Son las 10 de la mañana cruzó la puerta apurado del juzgado 23 Siento un nudo en la garganta y una lágrima de tantas ya corre sobre mi piel Tengo miedo de encontrarla Siento ganas de abrazarla de preguntarle por qué Pero una voz que la llama por su nombre y mi apellido me enfrenta con mi mujer Ella me mira a los ojos y siento que aquel enojo ya no existe entre los dos Porque el amor es más fuerte Pero estamos frente a frente de un señor llamado juez que ignora lo que sentimos porque un día decidimos pedir la separación Pero ese fue un mal momento Un tiro en los sentimientos que casi mata a los dos como puede señor juez usted que ha estudiado tanto no reconoce el llanto de los que se quieren tanto ante Dios y frente a usted como puede señor juez solamente en un segundo cambiarle al amor el rumbo y acabar con nuestro mundo con su firme en un papel La 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 Todos los días del año Estoy viendo tu figura Y sabiendo que haces daño Te ríes de mi amargura No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Con la ley te haré un sumario Por demasiado egoísta Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Te voy a iniciar un juicio Por desamor y abandono Tus ojos son un suplicio Y no puedo estar tan solo Te voy a iniciar un juicio Porque mi vida no es vida Porque mi vida no es vida Pero si llego a ganarlo No sabes lo que te espera Te voy a comer a besos Aunque después yo me muera Aunque después yo me muera Te voy a comer a besos Te voy a comer a besos Te voy a comer a besos